Bueno, hago un pequeño vídeo con los Jinkai, en los tres tamaños, porque así vais a ver mucho mejor cómo son de grande. Son los B, para pescar vivo, para lo que queráis, pero mirad el tamaño que tiene. Este es el número uno y mirad que al lado de mi dedo gordo, cómo es. El 1 barra 0 ya es más bestia. Traen 10 unidades de cada paquetito, y este es el 2 barra 0, que ya es un rolling ya en condiciones. Aguantan mucho, mucho, muchos kilos, muchísimos kilos. Este, por ejemplo, estamos hablando de 110, 120 kilos, vamos a decir, una burrada. Aquí ya veis un poquito mejor cómo es el tamaño. 1, 1 barra 0 y 2 barra 0.